¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Final Fantasy VII Remake y seguimos con las materias de invocación. Bueno, tras completar 19 de 20 de los encargos de Chatly, al igual que nos activaba cuando llevábamos 4 a Shiva, cuando llevábamos 9 al Chocobo Gordo y cuando llevábamos 14 a Leviathan, al llevar 19 nos activa en el combate virtual a Bahamut. Bueno, combate bastante más complicado que los anteriores, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, como siempre, pues aceptáis la misión, el combate, nos pone las gacitas. Bueno, y de momento os dejo con el combate. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Shiba, Chocobo Gordo, Leviatán. Y este Bajamud para terminar con Joya Regia. Tiene que ser una auténtica locura. Pero bueno, aquí tenéis el combate, como ya he dicho. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.